Ahora si me ven, me dicen que yo estoy lindísimo y lo que a ti me va a hacer Ay, yo comparto pa' lo que se vaya Conmigo voy a tener, ir a las calles La con tu rame, yo tengo manito, tú no vas allá Que ando como lo ando, ni una nena que no vaya En la boleta, esos boletas, donde quieras que yo vaya Oye Leo, pre, 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 prendelo No cuquete todito, levada, brega